Así iniciamos con la mejor información del mundo. Arrancamos ahora mismo mis amigos de Farándula Perú y más. Selección Colombia le daría la estocada final a Ricardo Gareca. Dirigiría sus últimos partidos en Chile. Dadas las polémicas que el técnico argentino vive en La Roja por su convocatoria y la mala campaña en eliminatorias, se encontraría en riesgo previo al partido en Barranquilla. La Selección Colombia pasa por un gran momento en las clasificatorias al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, al punto de que en cada partido aparece como favorita para conseguir el triunfo porque es la única invicta después de ocho jornadas. El cuadro tricolor se medirá contra Chile, cuyo técnico Ricardo Gareca se encuentra contra las cuerdas no solo por sus resultados, sino por las polémicas con respecto a la convocatoria para la novena y décima fecha de eliminatorias, la ausencia de varios jugadores importantes y la obligación de ganarle a los cafeteros. De esta manera, el Tigre, recordado por su paso en el fútbol colombiano por América de Cali y Santa Fe como entrenador, tendría las horas contadas como timonel de La Roja en Barranquilla, si no mejora la situación del equipo que no clasifica a un Mundial desde Brasil 2014. Gareca está contra las cuerdas. Para la convocatoria frente a Brasil y Chile, el 10 y 15 de octubre, la selección de Chile volvió a dar un timonazo al llamar a varios jugadores jóvenes, pero provocando polémica porque, una vez más, se dejaron afuera a varios futbolistas con experiencia como Arturo Vidal, Gary Medel, entre otros. El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Milad, mencionó que hay preocupación por no haber ganado, pero tenemos que dar vuelta la hoja y canalizar nuestra energía en estos partidos, que siempre han sido difíciles para Chile. Brasil es una potencia, independientemente que no esté en la parte alta. Por eso el profe Gareca va a cambiar el esquema. Citó bastantes jugadores nuevos, con mucha hambre y ganas de sacar esto adelante, de poder seguir vivos. Se han renovado las esperanzas, la ilusión, las ganas. Chile jugó bien en los amistosos. O sea, hay material, pero necesitamos que los jugadores den el 120% para lograr buenos resultados, dijo el directivo, citado por el medio local, la tercera. Para Milad, Gareca tiene la obligación de ganar ante Brasil y Colombia para ratificar los cambios realizados en la convocatoria. Él ya sabe que tiene que reinventarse para estos partidos. Con el cambio constante de jugadores, ha visto que algunos le responden y otros no tanto. Algunos que le respondieron, después no lo hicieron. Por eso tiene que cambiar, para probar una situación diferente con los jugadores que sí le han respondido. El profe los ha considerado siempre, pero es una decisión netamente del técnico. Se ve que falta un líder, se nota. Y de eso estamos conscientes todos, porque lo vemos en la cancha. Pero hay jugadores que vienen con futuro, con un proceso maduro a nivel futbolístico e internacional. Queremos un Chile agresivo con Brasil. Un Chile que se atreva, donde haya personalidad, carácter en la cancha, como equipo, añadió. Líos con jugadores. Ricardo Gareca se encuentra con la soga en el cuello para verse con Brasil, en Santiago, y visitando a Colombia en Barranquilla, donde no solo jugará ante el clima cálido de la ciudad, sino con la ausencia de muchas figuras en la convocatoria. El más notorio es Arturo Vidal, que lanzó duras palabras contra el Tigre. ¿Les sorprende que yo no esté? Aunque no esté futbolísticamente bien, yo, el Guaso, Isla, Charles, Aránguiz o Marcelo, Díaz, todos los que estén activos, tenemos que estar, porque la selección lo necesita. Hay un DT que tiene otro proceso, pero ustedes no lo dicen. No puedes enfrentar a Brasil con cualquier jugador. Es Brasil, Colombia. Sumado a eso, Gareca explicó que Ben Brereton Díaz también se quedó afuera por su falta de continuidad. ¿Cómo voy a convocar siempre a un jugador que no me gusta? Para mí, un jugador tiene que rendir en los 30 o 40 minutos que le toca. Dentro de esa opción, como generalicé, creo que la selección no tiene a nadie en particular que me vaya a hacer algo diferente dentro del campo de juego. Dentro de la posibilidad de un jugador de la Premier League con quien no tenemos ningún problema, tenemos la posibilidad de ver otra opción a la que ya vimos en 8 partidos, en situaciones complicadas, jugándonos determinadas cosas. Todos sus compañeros están en la misma situación. Ahora le tocó a él estar afuera para ver otras opciones que juegan en la misma posición y otorgan otras alternativas, añadió. Los posibles reemplazos a las bajas de la selección Colombia. Estos serían los cambios Néstor-Lorenzo para la próxima doble jornada de eliminatorias ante Bolivia y Chile. La selección Colombia afrontará una nueva doble jornada de eliminatorias con algunas ausencias importantes. Néstor-Lorenzo no podrá contar con la presencia de dos piezas clave en la defensa como Gerson Mosquera y Carlos Cuesta, quienes sufrieron lesiones que los mantendrán varias semanas afuera, además de la baja en ataque con la molestia muscular de Rafael Santos Borré. La novena y décima jornada de las eliminatorias podrían ser claves para Colombia, ya que, de sumar los seis puntos, llegaría a 22 unidades, quedando encaminada a la clasificación al Mundial de 2026. Para esta nueva convocatoria, el entrenador argentino deberá buscar los reemplazantes de dos de sus jugadores que fueron titulares en los últimos partidos contra Argentina y Perú, como Mosquera y Cuesta, además de un habitual entre los citados de la selección como Santos Borré. Las posibilidades de Lorenzo en defensa La primera baja confirmada fue la de Gerson Mosquera, quien sufrió lesión en el ligamento colateral medial y el ligamento cruzado anterior, la cual lo tendrá por fuera de las canchas por lo que queda de la temporada. Una mala noticia para el jugador que se venía consolidando en Inglaterra y en el equipo nacional. Carlos Cuesta, por su parte, se lesionó en el último partido del Genk por la Liga Belga, donde salió con problemas al tener una rotura fibrilar en su gemelo derecho, por lo que estaría tres semanas afuera de las canchas. El defensor venía de ser inicialista en el compromiso en Lima contra Perú de la fecha 7. A ellos dos se le suma la duda de Jerry Mina, por molestias musculares que tuvo en el último duelo del Cagliari. Ante este panorama, Lorenzo deberá analizar quién podría ser el acompañante de John Lucumí en la saga central de la tricolor. El fijo sería Davinson Sánchez, que viene de ser figura con el Galatasaray de Turquía y no pudo estar ante Perú y Argentina por una lesión. Si bien el jugador de la Juventus, Juan David Cabal, tendría asegurada su presencia en la lista, la duda estaría en quién podría ser el cuarto central en caso de que el entrenador argentino no pueda tener en cuenta a Mina. Ahí se suman algunas opciones con defensores que ya han sido llamados anteriormente como Andrés Reyes, Willer Dita y Brian Vera, además de los destacados en el fútbol local como Jason Quiñones y Julián Millán. La duda de Colombia en ataque. La ausencia de Rafael Santos Borré representa una de las ausencias más importantes para Lorenzo, ya que el atacante de 29 años es uno de los fijos en las convocatorias del entrenador. Pese a sufrir una molestia muscular en su pierna izquierda que no le significará varios días de lesión, su recuperación le impedirá estar en los duelos del 10 y 15 de octubre. El reemplazo de Borré podría estar entre Mateo Casierra y Miguel Ángel Borja, quienes tienen experiencia con Lorenzo y han venido destacándose en Rusia y Argentina respectivamente, además de la posibilidad de Juan Camilo Cucho Hernández, una de las figuras de la MLS, aunque este jugador ya estuvo en el último llamado. Colombia se está preparando para afrontar una nueva doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al próximo Mundial y lo cierto es que Néstor Lorenzo tiene bastante tarea por realizar, pues sufrió varias bajas por lesión de cara a esta próxima convocatoria y uno de ellos es el delantero Rafael Santos Borré. Este viene de padecer una lesión muscular con Inter de Porto Alegre y ahora deberá buscar a un reemplazante. En este sentido, decidimos consultarle a la inteligencia artificial de ChatGPT sobre quién debe ser el reemplazo ideal de Borré de cara a los partidos contra Bolivia y ante Chile. En primera instancia, la IA destacó que Lorenzo tiene varias opciones para elegir como Luis Inisterra o John Córdoba, pero finalmente se quedó con John Duran, actual delantero del Aston Villa y que viene deslumbrando en la Premier League. John Hader Duran sería una opción emocionante para reemplazar a Rafael Santos Borré, menciona ChatGPT, y destaca que Duran ha mostrado un gran potencial, es fuerte físicamente y tiene una capacidad para generar peligro constante gracias a su velocidad y verticalidad. Aunque es joven, su experiencia en la Premier League con Aston Villa le ha permitido enfrentarse a defensas de alto nivel, lo que puede ser una ventaja importante en las eliminatorias, sentencia. El Cruz Azul de la mano de Martín Anselmi es actual líder general de la Liga MX, donde su magnífico fútbol, dinámica ofensiva y solidez defensiva le han llevado a ser el mejor equipo en México. Los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentarán a Bolivia en el Alto, una sede que genera mucha polémica por su más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Posteriormente, el cuadro cafetero recibirá a Chile en Barranquilla. La mayoría de las incógnitas del mandamás se encuentran en la zona defensivas, pues Carlos Cuesta, Jerry Mina y Gerson Mosquera viven momentos complicados en la temporada. Pese a esto, uno de los mayores retos para el cuadro de Néstor Lorenzo será el desempeño en Bolivia, pues la sede ha sido criticada por la altura, ya que el Alto se encuentra a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ante esto, el invicto de Colombia en eliminatorias correría riesgo, pues las ventajas para el cuadro local son más que amplias y los dirigidos por Lorenzo deben pensar en aumentar su invicto, ya que de momento el equipo suma 16 puntos producto de 4 victorias y 4 empates, siendo la única selección invicta del certamen. Una de las medidas del equipo para buscar sumar puntos a su visita a Bolivia es llevar su propio chef, así como a condicionar toda una torre del hotel. Habrían pedido un bloque o un edificio en el hotel para toda la selección, que esté sola. Además, 40 habitaciones, una torre entera, un gran despliegue de seguridad, 200 kilos de hielo y que no haya ninguna clase de contacto entre los empleados del hotel y los jugadores convocados. Nadie más puede estar en esa zona, solo los integrantes del combinado patrio dieron a conocer. ¿Cuándo juega Colombia contra Bolivia en el alto? La selección Colombia disputará el partido contra Bolivia en el marco de la novena fecha de las eliminatorias el próximo jueves 10 de octubre desde las 3.00 de la tarde. Y bueno mis amigos, así despedimos la edición del día de hoy. Gracias por mirarnos y comenta qué te parecieron las novedades del día de hoy. Gracias y hasta la próxima.